El actor Macaulay Culkin, de 38 años, volvió a interpretar a Kevin McAllister, de Mi Pobre Angelito, filme que se estrenó hace 28 años, en un video promocional de Google, donde el actor con ayuda del asistente móvil celebra su libertad en casa. ¿Alguna vez te has preguntado cómo es Kevin McAllister como adulto? Yo tampoco. Pero por si tienes curiosidad deberías ver esto, compartió el actor a través de su cuenta en Twitter. El videoclip muestra a Kevin, como adulto, tras despertarse solo en su casa el asistente de Google le recuerda que estaba programado en su calendario. Para celebrar la libertad de estar solo, Kevin, salta en la cama, sin embargo, ahora lo hace con dolores de espalda. Punto. Se ducha y se queda sin loción de afeitar, también se sirve un gran plato de helado mientras mira su película de mafia favorita, Ángeles con almas sucias, quédate con el cambio, sucio animal, una de sus frases favoritas, le responde al repartidor de pizza, y para la cena se prepara macarrones con queso, mientras que, con ayuda de Google, simula la celebración de una fiesta en su casa y así evitar al dúo de ladrones. Marv y Harry, mira el video aquí Gossip, cambio de sexo. Así es el reto de ser transgénero Gossip, Bumblebee, el comienzo de la transformación se estrena hoy. ¡Suscríbete al canal!